Hola que tal, pues estamos en el momento de Conte Tips, vamos a hablar acerca de los Contourings, o sea, los correctores, existen claros y oscuros, los oscuros a mi me gustan mucho y siempre les digo a todas mis amigas que deben de aplicar aquí una rayita de este otro lado, esto te va a ayudar, obviamente hay que difuminarla si no parece un fracaso, parece un fracaso, mira, lo difuminamos y lo corremos hacia la ceja, entonces ya nos da un efecto de pómulo, digamos, pues abundante, bonito, y vamos a marcar lo que es el mentón también para que se vea más perfilado, vamos a aplicar también aquí a los lados de la nariz y en la puntita de la nariz y en el centro de tu nariz vas a aplicar una rayita blanca delgadita para que se te vea la nariz masajera, la nariz pega. Estos truquitos son muy importantes sobre todo cuando vas a eventos, que te vas a tomar fotos, vas a salir en foto, en foto o en televisión, dan muy bonito la gente, así que, con de ti.